¡Aaah! ¡What! ¡Manta! ¿Pero qué es esto? ¡Si es un cachorrito! ¡Ay! ¿Cómo pesas este pequeñajo? ¡Uy! ¡Y! ¡Me lo llevaré para adentro! ¡Que hace mucho frío! Unos momentos después... ¡Qué peluchito más mono! ¡Estoy súper emocionada, Nimafans! ¿Qué os parece si hago 24 horas siendo mamá? ¿Qué te parece, cachorrito? ¡Pues parece que le encanta la idea! ¡Pues vamos! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Agamadox! ¡Pues para empezar con buena pata la maternidad! ¡Comeremos sano y rico cachorrito! ¡Un poquito de pienso para perritos bebés! ¡Te ayudará a crecer bien fuerte! ¡Uy! ¡Tiene muy mala pinta esta comida! ¿No tienes algo más rico? ¡Oh! ¿Esta es la comida que hay? Bueno, me voy a hacer mis cosas de mamá. ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Esto es incomible! A ver qué encontramos por aquí... ¡Mmm! ¡Cuánta comida de humanos! ¡Y por aquí hay más cosas deliciosas! ¡Y un montón de comida! ¡Esto sí que es el paraíso! ¡Qué fresitas más apetitosas! ¡A comer! ¡Mmm! 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 Unos momentos después... ¿Dónde estás cachorrito? ¡Uy! ¿No se ha comido el pienso? ¿Dónde estás? ¡Pequeñajo! ¡Sal de donde quiera que estés! ¿Eh? ¿Qué haces ahí arriba? ¡Baja ahora mismo! ¡Déjame mamá pesada! ¡Estas fresas están riquísimas! ¡Oh no! ¿Pero serás malvado cachorrito? ¡Ven aquí! ¡No escaparás en el foco! Mucho, mucho más tarde... Mira, estos son los juguetes para que pases un ratito divertido. Trátalos bien. Y ni se te ocurra jugar con otras cosas. ¡Mmm! Parecen un poco aburridos. Bueno, pequeñín. ¡Me voy a la camita un rato! Nada, nada. Estos juguetes no valen para nada. A ver qué encontramos por aquí. ¡Anda! ¡Una consola! Tengo ganas de morderla. ¡Pero no! ¡Mira! ¡Un juguete de humanos! ¡Pero está dentro de una caja! ¡No puedo morderlo! ¡Oh! ¡Un rollo de papel! ¡Con esto sí que me divertiré! ¡Esto es el mejor día de mi corta vida! ¡Pero bueno! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Cachorro! ¿Dónde estás? ¡Tú no te envíe que te enteras! ¡Qué duro ser mamá! ¡Muchas insoportables horas después! ¡Y bien! ¡Esta es una de las normas más importantes! ¡Tienes que hacer pipí en el empapador! ¡Eres muy pequeño para salir a la calle! ¡Aquí tengo que hacer pipí en el empapador! ¡Aquí tengo que hacer pipí! ¡Sí, sí! ¡No tienes otro sitio! ¡Bueno, ya me voy! ¡Ahora vengo! ¡Eva, qué va! ¡Aquí no pongo yo mi pompis! ¡Aquí no sé por qué me apetece hacer pipí! ¡Oh, qué gustito! ¡El sopa de Sandy y Sergio! ¡Sí! ¡Qué gusto! ¡Y en su cama! ¡Oh, estoy en la gloria! ¡Y la cama de mi mamá! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Me he quedado genial! Unos momentos después... ¿Pero dónde se ha metido ahora? ¡Y me ha hecho pipí en el empapador! ¿Pero qué es esto? ¡Dasha! ¡Oli! Si has llegado hasta aquí, ¡suscríbete! Déjame un like, que me ayuda mucho. ¡Y sígueme en todas mis redes sociales! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Otra vez este pereces o que no se quiere levantar! ¡Sí! ¡Venga! ¡A levantarse! ¡Que tienes que ir al cole! ¡No tengo ganas! ¡No! ¡Deja a ver! ¡Vamos! ¡No seas perezoso! ¡Qué pesadita! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Hola! ¡Ya me han levantado! ¡Contesta! ¡Genial! ¡Ahora toca vestirse! ¡A ver... ¡A ver! Mmm... ¡Elijo... ¡Esta! ¡Guau! ¡Uy, no, no! ¿Y esta? ¡Guau! ¡Uf! ¡Tampoco! ¿Y esta otra? ¡Guau! ¡Sí! ¡Esta sí! ¡Y no te puedes ir sin desayunar! ¡Vuela! ¡Desayuno sano y con energía! ¡Guau! ¡Yo no me pienso comer eso! ¡Quiero comer... ¡Una hamburguesa! ¡O... ¡Un frankfurt! ¡O... ¡Un super helado! ¡A ver, cariño! ¡Te lo voy a decir con voz suave! ¡O te comes el desayuno! ¡O te quedas sin jugar a la consola! ¡Oye! ¡Esto está riquísimo! ¡Qué bueno! ¡Ay, no! ¡Es super tarde! ¡Corre, Sergio! ¡Tenemos que irnos al colegio! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Pero bueno! ¿Y la chaqueta? ¡Ya está! ¡Y la mochila! ¡Ya está! ¿Te llevas en zapatillas? ¡Ya está! ¡Uf! ¡Menos mal que solo era un sueño! ¡Sergio! ¡Ya tienes el desayuno listo! ¡Ya tienes el desayuno listo!